Inicio fueron inauguradas por el exalcalde Jorge Yunda, hoy forman parte de los problemas de la administración actual del municipio de Quito. Así lo aseguró el alcalde Santiago Guarderas, quien en un conversatorio reiteró su plan de trabajo en sus primeros 100 días de gestión. El mal estado de las calles, los baches en gran parte de la ciudad se han convertido en un dolor de cabeza para los conductores. La nueva administración ya inició una licitación con empresas que se encarguen de la repavimentación de 70 kilómetros. Y hemos conversado con los vecinos y así se anunció por parte de la administración anterior que iban a tener una duración de 5 a 10 años, un año y están destrozados. Mientras que en seguridad, la ordenanza que regula el porte de armas blancas pasará a primer debate. Vamos a dotarles a la policía de 128 motocicletas, que lo haremos efectivo probablemente en febrero, máximo marzo. También dijo que es un hecho que a finales de este año se inaugure el Metro de Quito. Pero pese a lo expuesto, la gestión de guarderas preocupa a algunos concejales. Tenemos problemas de un metro que asegura que se va a inaugurar y una comisión de presupuesto que el gerente nos explica por A más B que no se va a inaugurar este año. Ni siquiera existen los subsidios para el metro, entonces vemos que no se va a inaugurar. Fernando Carrión, experto urbanista, cree que muchos ejes planteados por guarderas no se han cumplido. Primera, las ofertas que él hizo y planteó cuatro ejes. Uno, la reactivación económica, que no veo francamente cómo esté caminando. Una segunda, el trabajo en el centro histórico, que ahí ha tenido básicamente el control del comercio informal. Tres, el tema de salud y es poco. Y cuatro, el tema de seguridad, que si nosotros vemos, pues también no hay mucho que se haya hecho. Según el alcalde guarderas, aún quedan temas pendientes, como la contratación de una empresa que se encargue del tratamiento de las fugas de agua. También se analiza si la revisión técnica vehicular será manejada a través de la Escuela Politécnica Nacional. Para este año, el municipio de Quito tiene un presupuesto de 836 millones de dólares.